Los sueños son el timo en el que creen los idealistas. Palabra de Shakespeare. Inglaterra antes de Freud. Nada más racional que la interpretación de los sueños, porque los sueños no se interpretan, sino que se construyen. En su obra homónima, Freud no interpreta los sueños, sino que los construye, es decir, los inventa muy racionalmente con fines muy explícitos, convertirse en el medium a través del cual el resto de los mortales pueden acceder al inconsciente, el mito más importante del siglo XX, cuya invención poética debemos al autor de La interpretación de los sueños, 1899. Ya he dicho muchas veces que Freud fue Paz el mejor novelista del siglo XX, al que los médicos leyeron como si fuera un poeta, y los filólogos y pseudofilósofos leyeron como si fuera un médico. Lo desconocido, lo onírico, lo misterioso, se convierte, en el ámbito del arte y la literatura, en el terreno de juego de la razón, donde la ciencia no ha impuesto ni podrá imponer sus normas. Porque en el terreno de la poética y de la estética, la psicología humana hace reinar sus ordalías impunemente. Roa se distancia de las concepciones postmodernas que tratan de explicar lo fantástico desde la inmanencia, que lo reduce todo al texto, al formalismo del lenguaje, como si la realidad estuviera hecha de palabras. Lo que involucra al propio lector. Porque la narrativa fantástica, conviene insistir en ello, mantiene desde sus orígenes un constante debate con lo real extratextual. Ello determina que el mundo construido en los relatos fantásticos es siempre un reflejo de la realidad en la que habita el lector. Fin de cita. Lo fantástico materializa formalmente en el arte la irrupción de lo imposible en el terreno de lo real, es decir, en una realidad en la que el lector ha de reconocerse. En este sentido, lo fantástico es un hipertexto de la realidad, que sería su hipotexto. Semejante declaración sería aceptable para un postmoderno y también para un estructuralista, que considera que la realidad es un texto o que está hecha de palabras. Para un materialista, semejante afirmación es un juego retórico, gramaticalmente bien construido, pero vacío. Sin embargo, esta gramática, por vacua, no se soporta sobre ninguna realidad. Porque la realidad no está hecha de palabras, sino de materia. Y porque los hechos no mienten, mienten sus intérpretes. Es tiempo de poner a Nietzsche del revés, de someterlo a su propia medicina, la eversión. No cabe decir que no hay hechos, sino sólo interpretaciones. Porque en realidad sólo hay hechos, malinterpretados por la sofística de un número cada vez más crecido de impostores, que hacen su agosto reduciendo la ciencia y la filosofía a una retórica. Es decir, los saberes críticos a un conjunto de declaraciones acríticas, más precisamente, a un trabalenguas, desde el que tratan de describir la complejidad de un mundo supuestamente incomprensible. La realidad, y esta es una premisa fundamental en la teoría de lo fantástico de Roas, es siempre extratextual, porque está fuera del texto. Al contrario que para la posmodernidad, que considera que todo es texto, incluido Auschwitz, para un materialista esto es evidente, de modo que hablar de realidad extratextual resulta incluso redundante, porque es la única realidad operatoria posible. La realidad del texto es siempre una realidad estructural, es decir, formal, idealista. David Roas nunca pierde de vista la realidad cuando interpreta los materiales literarios, uno de los pocos teóricos de la literatura que, en España, ha conseguido examinar la literatura sin extraviarse en la ficción. Ni en la realidad. En suma, la tesis que aquí sostenemos, y que está en consonancia con las argumentaciones de la obra de Roas, confirma que los recursos para objetivar lo imposible brotan siempre de la razón, y que los cambios históricos que tales recursos han ido experimentando a lo largo del tiempo son resultado del desarrollo mismo de la razón que los ha hecho posibles en las diferentes manifestaciones de la estética del arte y de la poética de la literatura. De hecho, la exigencia de verosimilitud es el recurso más racional que la inteligencia humana impone a lo fantástico, a lo ficticio o a lo imposible. La razón y el ingenio han afinado mucho su puntería en la elaboración y recreación de todo lo relativo al inconsciente. De hecho, la idea misma de inconsciente ha sido concebida por uno de los racionalismos idealistas más sofisticados y astutos del siglo XX, el racionalismo que desea y consume placeres prohibidos. No quiero terminar este apartado sobre las propiedades verbales, poéticas y ficticias de la literatura sin hacer referencia a uno de esos pasajes literarios que expresan y objetivan estas cualidades de la palabra como constituyente de realidades fabulosas y verosímiles, capaces de soportar y articular complejos sistemas de ideas y conceptos. Me refiero a los versos que Shakespeare pone en boca del duque de Teseo en Sueño de una noche de verano, quinta, primera, en el que irónicamente trata de desmitificar el contenido imaginario de la palabra poética en favor de un racionalismo crítico y conceptual. Cito los versos de Shakespeare, yo nunca he creído en historias de hadas ni en cuentos quiméricos. Amantes y locos tienen mente tan febril y fantasía tan creadora que conciben mucho más de lo que entiende la razón. El lunático, el amante y el poeta están hechos por entero de imaginación. El loco ve más diablos de los que llenan el infierno. El amante, igual de alienado, ve la belleza de Helena en la cara de una cíngara. El ojo del poeta, en divino frenesí, mira del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, y mientras su imaginación va dando cuerpo a objetos desconocidos, su pluma los convierte en formas y da a la nada impalpable un nombre y un espacio de existencia. La viva imaginación actúa de tal suerte que, si llega a concebir alguna dicha, cree en un inspirador para esa dicha. La imaginación literaria, que brotaría de una mente enajenada, demente o enloquecida, bufonesca o irracional, inspirada por un Númen o un dios, no es una forma de razón superior, como interpretaron los románticos, especialmente a partir de declaraciones literarias, como la antemencionada de Shakespeare. Goya lo expresó con claridad en la leyenda a su Capricho 43, según reza el manuscrito del Prado, la fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles, unida con ella es madre de las artes. Goya lo expresó con claridad en la leyenda a su Capricho 43, según reza el manuscrito del Prado, y luego de la suМ communautario a su Capricho 43, según reza el manuscrito del Prado, laide con justificación finalizada en presentador de las artes. Gracias por ver el video.